Gente, nos encontramos en Cayo Matalagata, mírenlo ahí y miren los efectos del huracán acá, cómo dejó esto, miren, esto ya estaba un poco tocado ya, so, miren el tablado, miren qué belleza del atardecer allí, ya mismo van a ver cómo terminó el tablado, pero esta es la entrada aquí a Matalagata, Cayo Matalagata, mírenlo aquí, vamos a entrar para que ustedes vean las condiciones que está esto aquí ahora mismo, luego del huracán, por aquí, miren aquí cómo está, está bien tocado esta área, si la habían visitado anteriormente, saben que esto era hermoso aquí, parte del tablado se destruyó, o sea, se desniveló completamente, y el agua obviamente entró a todo el callo, miren cómo se vio afectado todo aquí, voy a darle lo que era la vuelta por por todo el tablado, pero hay una parte que según nos cuentan se destruyó, so, vamos a ver dónde es, porque ya cuando llegamos vimos que estaba todo en el nivelado, el tablado completamente, vamos por acá, miren el tablado que da la vueltita aquí en Cayo Matalagata aquí, mirenlo aquí, ya cuando vienen a esta área acá, pues no muchos de los botes pues se paran aquí, porque ya pues no es tan atractivo como era antes, miren, miren aquí, como quiera este tablado en madera se sigue viendo espectacular, miren esta área aquí, se ve bello a lo largo por aquí, si ya lo saben gente, pueden venir aquí a Cayo Caracoles, paran aquí en Chispita, en Cayo Matalagata un ratito, si les gusta ver los mangles, la naturaleza, y los atardeceres desde un poquito más al lado aquí en otro callo se ven espectaculares, vamos a seguir dándole la vuelta aquí, miren ahí, ahí fue la parte en que se se cayó el puente de madera aquí, mirenlo ahí, miren a los muchachos ahí, ¿era? ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Están atrás porque ya nos vamos, ya tienen que dar la vuelta. No, yo me tiro ahora aquí. Mira, Ticara, tienes que ver ahí la cadena, la cadena. Miren el atardecer allá, qué belleza. Mira, vente ahí. ¿Vamos? Vamos, vamos, yo me brinco ahora aquí. ¿A qué no? Dale Luis, dale Luis, dale Luis. Es muy bajito para brincar. Este es el celularito de rojo. Miren el atardecer desde ahí. Y el puente que se destruye aquí completamente. Y básicamente tienen que tirarse al agua para poder subir. ¿Te vamos,�? ¿Qué? ¿Así? Te vamos,�,